En la arena dejaste unos pasos por donde cruzabas tú Reencontré valor y sentido en tus huellas Jesús Al mirar angosto el camino y a pesar de tropezar Entre risas y a veces llantos y muchas veces de soledad Miré tus huellas y comencé a correr hacia ti Y estando a tu lado me abrazaste y me amaste a mí Jesús yo te quiero Serviré siempre a ti Jesús yo te quiero Ser fiel a ti La arena dejaste unos pasos Por donde cruzabas tú Reencontré valor y sentido en tus huellas Jesús Al mirar angosto el camino y a pesar de tropezar Entre risas y a veces llantos y muchas veces de soledad Miré tus huellas y comencé a correr hacia ti Y estando a tu lado me abrazaste y me amaste a mí Jesús yo te quiero Jesús yo te quiero Serviré siempre a ti Jesús yo te quiero Serviré siempre a ti Gracias por ver el video